Cuando veo tu carita tan llena de ternura Y miro tu sonrisa cargada de expresión Siento un nudo en mi garganta y mi corazón se exalta Porque eres un regalo de mi Dios Te tomo de la mano y caminamos juntos Amando a Jesucristo con todo el corazón Siento un nudo en mi garganta y mi corazón se exalta Porque eres un regalo de mi Dios Y voy a pedirle a Dios que te bendiga Que esté presente en todos tus caminos Que siempre esté contigo Y que siempre sea tu amigo Para que nunca te alejes de su amor Te tomo de la mano y caminamos juntos Amando a Jesucristo con todo el corazón Siento un nudo en mi garganta Y mi corazón se exalta Porque eres un regalo de mi Dios Y voy a pedirle a Dios que te bendiga Que esté presente en todos tus caminos Que siempre esté contigo Y que siempre sea tu amigo Para que nunca te alejes De su amor Para que nunca te alejes De su amor Y que siempre sea tu ande De su amor Y Gracias.